Hola que tal mis amigos, una vez mas a mi compañero cactus jack en otro let's play del cridísimo minecraft Como siempre primero que nada darle las gracias de que estén del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, video, consola móvil o cualquier cachivache tecnológico Muchísimas, de verdad muchísimas, 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 de verdad muchísimas gracias por estar conmigo Estamos un poquito aquí pues más o menos, bueno seguimos aquí en la pequeña pues granja de experiencia que nos dejó Google Mental Recordemos que bueno ahorita tenemos dos proyectos, primero obtener más poder, más fuerza, de hecho por ahí quiero encantar una espada de hierro Tengo si no me equivoco unos lingotes entonces eso nos puede dar pues bastante fuerza a lo que es a nuestra querida espada Segundo pues obviamente para que la espada quede bastante fuerte y tenga el poder necesario pues obviamente tendría que ser un nivel 20 o algo así por el estilo También recordemos que por aquí dejamos algunas cositas, bueno de hecho está lleno, tenemos un mapa ahí Bueno aprovechando yo creo que me voy a llevar este mapa para que nada más nos demos una idea de donde andamos y que andamos haciendo Bueno vamos a ver, quitamos esta, ponemos este aquí, ponemos este acá y vamos a observar el mapa Bueno lo que es nuestra semilla porque ya me explicaron que es una semilla Creo que la verdad ya hemos explorado bastante a mi humilde parecer, ya vemos todo esto, que es lo que si ya nos dimos cuenta Primero que nada que no hay villas, o sea estamos jodidos, estamos abandonados, estamos completamente solos Ahí agárralo, en lo que es en este querido mundo de Minecraft, o sea estamos, si o sea realmente estamos jodidos porque no hay absolutamente nada Pero estaba viendo y también Gumenthal me había explicado que se puede hacer una villa de aldeanos De hecho si veo un zombie yo creo que no lo voy a matar al contrario, ah un saludo enorme a nuestro compadre de Neokiller38 El otro día quisimos jugar con él, pero lastimosamente pues ahorita ya no tiene el Gold Entonces como yo juego en Xbox 360 pues necesitamos el Gold para que podamos jugar todos juntos Pero bueno, un saludo enorme, en fin, entonces estamos aquí pues básicamente pensando un poquito que es lo que vamos a hacer También tenemos unos picos, unas palas, tenemos bastantes materiales y flechas sobre todo Pero bueno, ya que por lo que veo no bajan y creo que ya no van a bajar Entonces lo que vamos a optar a hacer ahora va a ser irnos a la casa y a seguir aplanando lo que va a ser la... Bueno, primero vamos a crear la espada, bueno me voy por aquí, estas son las que yo hice La verdad me gustaron más, les voy a dar un detalle, un toque más bonito para que se vean mucho mejor Pero por el momento yo creo que así están bien De hecho también pienso llevarme la grava para usarla Ya que pues bueno, la grava luego abunda también aquí abajo Bueno, lo bueno es que es de día, ¿no? Ok, salimos por aquí, salimos por acá Y de aquí podemos ver nuestro querido rancho que está por allá Entonces, ¿cuál va a ser el plan? El día de hoy vamos a darle ya un poquito más de estética a lo que va a ser un aplanado Bueno, así como un albañil, ¿no? Que es lo que hacen los albañils, pues aplanan las cosas Entonces, todo esto lo vamos a aplanar, ya vamos a dejar todo conforme nosotros queremos que quede De hecho, todo lo que va a ser esta sección de tierra Este es el nivel que yo deseo O sea, el nivel que yo busco que tenga todo es este, ¿no? Que raro Ok, entonces lo que vamos a buscar es de que todo esto quede bien ¿Traigo grava? Dime que traigo grava Sí, entonces lo que estaba pensando era poner la grava en estos lugares Aquí e ir, eh, pues dándole un efecto un poquito como de carretera Claro, también yo quisiera hacer todo de obsidiana Como recordaremos, yo estoy tramado con la obsidiana Quiero poner lo que es ahí, eh, la, sí, pues la obsidiana Pero no he podido ni he tenido el tiempo Pero no importa, de hecho, miren, aquí lo puedo poner Y yo creo que se ve mucho mejor Y da un efecto, pues, así como ¿Qué es el que buscamos? ¿Qué sería un efecto como... ¿Cuál sería la palabra? De... de carretera Bueno, es lo que a mí me gustaría dar ese efecto, ¿no? Como... como de que ya estamos aquí, pues, pavimentando Dejando todo muy bonito Entonces, vamos a comenzar también Es un poquito atareado Pero digo, realmente todos los que jugamos Minecraft Yo creo que siempre buscamos Que, eh, sea... Pues un modo de juego, pues, bastante genial Y sobre todo, pues, divertirnos Y pasarnos un buen rato De todas maneras, aquí tenemos un poquito de tierra No pasa nada Rellenamos ese hueco Bien Ponemos un poquito de grava aquí Si no, de todas maneras, pienso usar el guijarro Para ir aplanando, pues, todo esto Pero miren, aquí ya... Eh... ya va... Más o menos como que se da a entender Qué es lo que quiero, ¿no? De igual manera, esto me surgió Porque en el mundo del tutorial Y... me acuerdo que había visto Que ellos también habían puesto Pero en realidad no habían puesto Más que grava O sea, no pusieron ni siquiera El guijarro Yo pensé que era guijarro Pero no, miren De todas maneras, la grava, pues, yo creo que da un efecto bastante bien Y, pues, para hacer la primera capa No hay problema Al final de cuentas Si algún creeper lo llega a destruir Pues podemos colocar a lo mejor Ah, miren, aquí hay una Tengo tijeras, 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 sí Bueno, quitamos el mapa Ponemos las tijeras Ven, se abre esa Mmm... Adiós Bien, entonces, dámela Ok No sé para qué me puede servir esa lana Pero de todas maneras me la llevo ¿Ese lobo es mío? No, no es mío Pero bueno, no lo voy a matar Entonces, vamos a Aplanar todo esto De hecho, la... La línea va a ser Ah... yo creo que aquí Aquí tomaremos Un poquito de fuerza Y empezamos Ok Para que también ya Eh... vaya quedando todo Pues conforme nosotros lo queremos Porque realmente, pues Yo siento que Sí He tenido un poquito de Mmm... genial No tengo pala Bien, vamos a crear una rápidamente En la casa Cerramos No me gusta dejar nunca abierto Este perro no es mío Bueno, ahí lo dejamos También recordemos Que ya tengo un poquito más De alfombrado De hecho, aquí ya se empieza A ver un poquito mejor Lo que es la casa En mi humilde opinión Vamos a ver Bueno, puedo... Hay dos opciones Que quiero crear Primero es el pico Segundo... Perdón, la pala La pala la puedo crear De piedra Yo creo que, pues Más que suficiente Con una pala de piedra Y la espada Pues le podría crear Con lingote Y darle El efecto Porque de todas maneras Ya está a punto de vencer Pero tengo dos espadas Yo creo que primero Me voy a cavar las espadas Y luego ya... Los creo De todas maneras Para asegurarnos De que no me vaya a pasar nada Aquí voy a dejar Los lingotes de hierro Madera Tengo aquí madera Lo vamos a poner En el cofre de madera Perdón Lo dejamos aquí Y... Tierra, tierra Bueno Ya sé que voy a hacer El... Recordemos que Los let's play anterior Que había hecho Por acá Ah, miren que bien También sigo trabajando En la mesa de creación De hecho Si me sale Yo creo que por ahí Alguna... Eh... Backup La voy a matar Obviamente Y le quitaré el cuero Para que Pues podamos Seguir creando Lo que va a ser Los libros Las estanterías Y darle Pues ya mucho más Pues poder O efecto Como gusten Llamarle A los objetos Aunque estaba pensando Yo creo que A esta pequeña pala Le voy a dar Un poquito de efecto Vamos a ver La ponemos ahí Y... Por 15 Bien Bueno, no es mucho Que dice Toque sedoso Daño de ataque 2 Bueno No... La experiencia siempre vuela aquí Recordemos que en Minecraft Yo creo que si es de las cosas Que más Vuela Pero bueno Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un buen de tierra La vamos a colocar El... De acá va a ser la... Eh... La zona de las de piedra De todas maneras Espero y próximo... Y se aparezcan algunas vacas O porcos Porque también no tengo Absolutamente nada de comida Cerramos Y aquí vamos a dejar Lo que es la tierra Que de hecho tengo Pues bastante Esto es lana marrón Guijarro Guijarro Yo creo que lo dejo aquí De momento Tierra la dejo ahí De hecho esta tierra también Para que comencemos A planar Y a dejar pues ya Un poquito Todo esto Como nosotros queremos ¿No? Bueno De todas maneras Estaba pensando un poquito Tal vez Eh... Sería un poquito De sueño loco mío Pero Toda esta zona De hoy Llevaría mucho tiempo Todos sabemos que Minecraft lleva tiempo Pero todo lo que sería Eh... Bueno Para que se den una idea De qué es lo que a mí me gustaría ¿No? Vamos a ver Quito este Pongo este aquí Para que vean Estamos aquí ¿No? Entonces Toda esta zona Que no se alcanza a ver Por mis corazones Que está aquí abajito Por donde está la espada Eh... O más bien Toda esta isla Me gustaría tal vez Hacerla El pueblo O la villa De los aldeanos Digo Porque al final de cuentas Por ahí deben de andar Hay que crearlos Pero pues ya algún día Que juguemos juntos Con Gumenthal O algún suscriptor Que se anime a jugar conmigo Y me explique Pues a toda madre ¿No? Podremos saberlo De todas maneras Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a apurarnos Y aplanar todo esto Que también Si no se nos va Todo el let's play En intentar trabajar Y no nos apuramos Y al contrario Nos tardamos muchísimo De todas maneras Igual Finalizar Pienso finalizar el let's play Volviendo a ir a la granja De experiencia Y ahí pues ganar Un poquito de experiencia Y usarlo Para encantar cosas También en lo que crece Pues lo que es la Se me va el nombre La caña Y se nos aparece Alguna bendita Eh... Eh... ¿Cómo se llaman esas cosas? Ah, qué hijo de su pinfloy Se saltó Bueno Oye compadre Yo tenía ahí unos O sea, los comió ese perro No, no creo Bueno En fin Entonces Mmm... También Creo que tengo por ahí Unos lingotes Estoy pensando Si cuando oscurezca A lo mejor ir a Bajar por un poco Ay, hay un puerco Vamos por el puerco Ven acá Chiquito Tú quieres Formar parte De la comida Del señor cactus Mira Me dan miedo luego Pa Muérete Pum Dime que sales cocinadito Y... No me soltó la da El hijo de su pinfloy Maldito O no No, no me soltó nada El desgraciado Ok Bueno No pasa nada Al contrario Al cabo que ni quería También vamos a quitar Esos árboles Digo Eh... Poco a poco Dónde está el sol Ya va a oscurecer Genial Y apenas avance Muy poquito La verdad Sinceramente Pero Vamos a apurarnos De todas maneras Y en la noche Bueno Ahorita vamos a crear Unos cubos Con esos cubos Bajo Y consigo Lo que son Los lingotes Perdón Consigo lo que es lava Subo Y obviamente Pues con la lava Voy a Eh... Seguir continuando Con el proyecto de la oxidiana Digo Es un poquito tardado Pero de que lo quiero Lo quiero lograr O sea No, nada más quiero agarrar Y otra vez Uh... Bueno aquí dejamos la grava De todas maneras Todo esto se va a volver grava Sedoso 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 Bien Vamos a ver Ya casi oscurece Nada más Lo que podamos apurarnos A trabajar Pues que a todo dar ¿No? De todas maneras Creo que ya se va Consiguiendo Y se va anotando Un poquito ¿No? Todo esto va a quedar Bien aplanadito De hecho Mi sueño sería Quitar esa montaña Pero bueno Vamos a meternos Se destruyó Completamente Lo que fue Nuestra Nuestra querida Pala Ahorita Crearé otra No pasa absolutamente nada Pero primero Vamos a crear Lo que va a ser El cubo Ah Los lingotes Me parece que los dejé Ah genial Ahí hay una vaca Ah Un chuleta de cerdo Cocinada bien Los lingotes Los dejé Acá También tenemos diamantes Los voy a usar Pero ¿Por qué no los he usado? ¿Por qué no he creado nada? Digo A lo mejor Esa sería una gran pregunta Más que nada Sinceramente Porque también Lo que quiero Es Un poquito Sí pues sinceramente Perdón Quiero un poquito Lo que es La Ahí se me fue el nombre Quiero 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 Vamos a bajar Vamos a bajar A conseguir lo que es la 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 Queridísima Queridísima Lava Con calma Que una vez me caí No olvidemos Y la verdad Fue de las veces Que más me frustré Pero también Yo creo que como he jugado Un poquito a lo loco Sin prestar bien atención A lo que es el hijo De tu pinflor ¿Quién me disparó? Bien bien ¿Dónde estás compadre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás carnal? ¿Dónde estás? Ahí te vi Desgraciado Pela Va Siguiente Muy hombrecito Bien todos Buen Buen tiro Buen tiro Se rifó Yo reconozco Cuando alguien se la rifa Más que yo Sinceramente Entonces Pues bueno Es una de las cosas Que quiero hacer Vamos a Obtener la lava Cuidadosamente Caramba Compadre No la puedo agarrar Bien compadre Ya la tenemos Vámonos De aquí Y también recuerdo Que había dejado No Ahí se quedó la huya Aquí tengo Nada Acá tengo Absolutamente Tampoco nada Pero bueno Vamos a comer algo Bien compadre Y vamos a Subir Que hay que depositar De todas maneras Lo que es la La lava Y luego Tomar agua Y crear la obsidiana Un poquito tardado Pero bueno Lo estamos haciendo Más que nada Para seguir avanzando En nuestros proyectos Y sobre todo Porque es de noche Pienso jugar Un poquito el día Y hasta llegar la noche Y finalizar el let's play En la siguiente noche De minecraft Pero también Para como les digo Ya darle un poco Más de estética Lo que es a la casa Todo O sea sinceramente Creo que falta Mucha estética De hecho también Falta que completemos Este pedazo Hay que quitar Todo esto Hay que hacer una salida Hay que quitar Todo lo que es La parte de arriba Este proyecto Me encantó Hasta la fecha Me sigue fascinando La pecera que hicimos Bueno yo le digo pecera Entonces me encantó Bueno sigamos avanzando Que si no Nos tardamos Vamos por acá Tenemos nuestro querido Refugio Casa y todo Ok Bueno Vamos a salir A matar A unas arañitas Que están Carajo Desaparición Ahí hay un Zombie Aquí hay Ah sigue la vaca Me atreveré Compadre Me atreveré Si vamos a salir Total Que es lo que puede pasar No hay nada aquí No Bien ahí está mi perro Mi perro me protege Ahí viene la araña Porque huye No huyas Maldita Ven acá Ven 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 Eso Entrégate a mi Perfecto Perfecto Dame tu experiencia Chulo Chulo Chulísimo Hermoso Ok Antes de que Coloque la lava Nada más vamos a verificar Que no haya Por aquí Hay varios esqueletos Zombies Compadre Chocamos 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 Vientos Sale desgraciado Adiós Maldito Bien bien Déjate venir Adiós desgraciado Bien Acá viene otro Me parece Nada por aquí Ya viste Ahí hay una bruja Hija de Super influence Esa sí Fíjense que Ese sí me da miedo Esa sí me la suda Ok Vamos a colocar Lo que es la lava Eso Bien Obsidiana Un creeper por allá Y vamos a bajar Otra vez Por más lava Pensaba salir Sinceramente Por lo que era La La vaca Porque pues el cuero Lo necesitamos Para crear El papel Y los libros Pero compadre Me dio Ah miren aquí está Ven chiquita Ven Eso Bien Dámela Te quedas aquí Por favor no te vayas De mi sacrosanto Lugar Compadre Uy No lo veas 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 Ah Un zombie Se están metiendo En mi rancho Bien 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 compadre Bien 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 Eso Bien 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 Eso Otro Eso Muérete Quiero tu experiencia Y tu carne podrida No me sirve Me pregunto Si le disparo Le caerá Apunta bien Apunta bien Apunta bien No le di No le di Uy No mejor Métete Métete a la casa Métete a la casa Bueno Yo no sabía Que sus compadres Podían esquivar Las flechas Sinceramente Bien 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 Eso Sinceramente Ven Dame tu Lanita Me sorprendió Un buen ¿Dónde está? Ok 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 Estos desgraciados Vuelan Como nada Son rápidos Amando poder No me lo esperaba Esquivo La flecha Hasta eso De reconocer Cuando un Vato se rifa Y ese carnal La neta se rifó Mira Lo mires Por donde lo mires Ese compadre Se rifó Bueno También yo voy a tapar Esto Se ve horrible aquí Pero bueno Vamos a descender Y a buscar En lo que amanece Otro baldecito De lava Para que podamos Mejorar Nuestro querido Proyecto Del piso De obsidiana Porque también Digo Me he hecho bien pato Con esos proyectos Que la neta Pues me he hecho Bueno Este también Como he jugado Un poquito Con varios Suscriptores Que claro Tengo por ahí Prendiente Jugar con varios No se crean Claro que quiero Jugar con todos Nada más Que no me doy El tiempo Para jugar Y como recordemos Pues yo juego Ya algo noche Porque si un mil De servidor Trabaja Entonces pues No me doy El tiempo Luego de trabajar En el día Perdón De grabar En el día Estoy loco Veo cosas Ok Vamos a tomar Un baldecito De Compadre No te me desconectes Ahorita Por favor Y menos Aquí en la lava Por favor No me hagan eso Uff Si hubiera habido Un maldito zombie En ese momento Se me desconecta El mando Me muero Si me caigo Ahí en la lava Todo tranquilo Por aquí Bien No hay nada Sigamos Subamos Rápidamente Subamos 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 De todas maneras La lava Pues si sirve mucho Pero quiero Quiero hacerla obsidiana También quiero Sinceramente Pues Como les digo Ya finalizando Casi el término De este let's play Pues Descender Conseguir Lo que es La experiencia Bueno ir a la granja De experiencia Y conseguir más cosas A punto de amanecer Estamos una cosa de nada Nada más Espero que la bruja Sea que Oh hija de tu pinfloy Desgraciada Ven 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 Eso Arde chiquita Arde como el infierno Desgraciada Bien Super chulo Eso Bien Bien Esa espada Me enamoré De esa espada La verdad Eso de De quemar Digo hasta me cocina La comida Al momento Un poquito peligroso Aquí Wow Zombie Con armadura Compadre Y de oro Y encantada Pum Tu cabezota Pum Otra Tres Ok Cuatro Bien compadre Y me dejó la armadura Pero la armadura No me sirve para nada Sinceramente La voy a dejar ahí Mira pero sigue la vaca Aquí Ay adoro esta vaca Lástima que la voy a tener que matar Ven chiquita Salte Salte Ah no pero No te muevas No te muevas Desgraciada vaca Loca Ven acá Eso compadre Bien Oye se puso como loca La vaca La vaca Mu La viva vaca Por ahí vi un enderman Me pareció Pero ya se fue De todos menos dos Por la vaca Por aquí Te he dejado Carajo Me falta Me falta Compadre Me falta Me falta Una pala Bien Quiero la comida Que tu me das Allí veo otra vaquita Y me la llevaré Uy una también Ven Dame tu lana Necesito mi alfombra Compadre A ver A ver A ver Venga yo Venga yo Que lo quiero Que lo quiero Vengase con el tío cactus Súper chulo Bien Acá hay otra Ahorita mato a la vaca Ven 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 No te voy a matar No te voy a matar Nada más dame tu lana Mientras tu me des tu lana No te pasa nada Todos felices y contentos Y aquí no pasó nada Ok Vámonos Perfecto Bueno También tenemos un poquito de cuero Voy a recolectar Lo último de caña Que queda ¿Para qué? Para que podamos hacer Pues mínimo Unos dos libros Me parece que ya me puede alcanzar Si no me equivoco No compadre Dámela Tráetela Si no me equivoco Si miren Ahí están Tres de cuero Con eso Tal vez me alcance Para hacer unas ¿Qué les gustará? Dos libros más Una estantería Con la madera Para crear un poquito más De efecto Nada más Primero que nada Vamos a desnudar A esta ovejita Que está acá Ah claro Y también No lo olvido Tengo la lava Entonces Ya que está aquí La lavita Uf Compadre Eso estuvo De locos Bien Tomamos un poquito De agua Subimos Colocamos No compadre No 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 Soy Un estúpido Ay No puede ser Bueno A ver Dame Bueno Al menos Ya tengo Quijar Joder Soy Soy un tarado De primera Bien Bueno Ya Vamos a ver Vamos a quitar Lo que es Esto Me lo llevo Me lo llevo Un perro No Ese No me sirve Ok Bueno Vamos a hacer dos cosas Primero Vamos a crear una pala de piedra Desperdicie brutalmente la lava Pero bueno Ah cierto Ese perro no le he dado de comer Y sigue aquí Pobre animal Bueno le vamos a dar de comer algo Una chuletita de cerdo Conjinada Venga Chepo acá Porque has cuidado La casa Toma Disfrútala Gózala Chiquito Ok Ahora Vamos a Cerrar Tengo Cuero 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 Entonces Bueno Primero vamos a crear el papel Necesito muchísimo papel Bien 12 de papel Ahora Tengo el cuero Con el cuero Ya puedo crear lo que es el libro ¿Cuántos libros tengo acá? Un libro Ok Tengo que crear otro libro Entonces Vamos para acá Creamos Uno Y dos Ah Tres Bueno los que podamos Compadre Bien Adoré eso Bien 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 Bueno me lo traigo Esto para que podamos Ahora Tengo madera Tengo madera Tengo madera No No tengo nada de madera Vamos a ir por un poquito de madera Un poquito nada más Me traje todo Pero no importa No importa Absolutamente no importa Y ahora si vamos a crear Una estantería No es la gran cosa Pero digo Hay que ir mejorando Pues poco a poco ¿No? Aquí está Y me falta un libro Pero bueno Al menos ya Logramos pues mejorar un poco Vamos a colocarla Una vez me equivoqué Y la coloqué mal Entonces esta vez Quiero O pensar Que la voy a colocar bien Vamos a tomar la madera La cambio por esta La pongo aquí Y creo que aquí ya está puesta Entonces la vamos a poner Aquí arribita Pum Ahí está Perfecto Miren Que bonita La estantería Perfecto Luego ya voy a poner En camadas Y la tengo que rodear Si mal no recuerdo En este cofre ¿Qué hay? ¿Qué tengo en este cofre? Oro Hueso Lingotes Carbón Guijarro Y semillas Y semillas de trigo Bueno 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 Vamos a ver Tomaremos Rápidamente Otras dos palas De piedra Perfecto Se me acabó Completamente el guijarro Pero no importa Dejaremos la madera aquí Porque pues sinceramente No tiene mucho caso Con la llave Por el momento Vamos a colocar el libro Acá Y en una de esas Si me llega a salir Otra vaquita Pues que mejor Porque conseguiríamos Más cuera De tal manera La La caña Bueno la caña de azúcar Me la llevo No tiene mucho caso Lana marrón Ahí la dejamos Ah pero puedo crear Más alfombra Antes de irnos también Vamos a crear Un poquito más De Pues de nuestra querida alfombra Nueve Muy bien Vamos mejorando En todo Humildemente Creo que así Va haciendo Ok vamos a darle Un poquito de toque bonito Acá miren Chulo 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 Perfecto Y ya se va llenando Todo Esto No Ahí está miren Poco a poco Es como siempre lo he dicho A veces A veces las cosas Pueden ser rápido Otras veces no Entonces Hacer las cosas bien Y tranquilamente Pues es lo mejor Bien Sigamos Con el proyecto Que si no Pues ya me Habrá molado Y de todas maneras Mi idea también Créanme que si es quitar Todo esto Aplanar todo esto Y después Chingarme Esa pinche montañota Me frustran también Las montañas No me gusta No poder ver Más allá Del horizonte Me gusta Que todo esté bonito Tal vez Soy un destructor De la naturaleza De Minecraft Pero Sinceramente No me gusta Que esté así todo Bueno Vamos a probarnos Y a recolectar Todo lo que es Esto de Tierra Cuando se llene Nos llevaremos La tierra A lo que va a ser A nuestro Cofre de tierra Digo también La tierra Pues en algún momento Puede servir para algo Y la verdad es que La tierra Cuando empiezas en Minecraft Te hace un parote Pero Lo que se dice Parote Te ayuda A todo Puedes hacer tu refugio Con tierra Tu casa Todo Puedes empezar Desde cero Pero la ventaja De Minecraft Es que la tierra Te va a ayudar A hacer de todo Un poquito ¿No? Vamos a ver Vamos aquí 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 Y más Aquí Todo aquí Todo aquí Vamos a quitar Todo esto Aquí Miren que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Espero Y a lo mejor Pues se está entendiendo Un poquito El concepto De todo lo que quiero Para pues también Mejorar En este querido mundo Que es Minecraft Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Quitámoslo Genial Se rompió ¿Dónde está? ¡Una vaca! Ven acá Hija de tu piflo Ven, 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 ven Ven, 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 ven No te vayas Eso chiquita Bien Perfecto Súper chulo Me encantó Haber matado a la vaca Uff Compadre Por lo que veo Esto Va a ser largo Largo Pero largo Lo que sí es largo Más que nada Por La cuestión aquí Este que es Graba Bien Bien Vamos a colocarla aquí Quitamos Esto compadre Ahí está Ponemos este aquí Bien Ok Vamos a ver Necesito darme una idea Bueno Vamos a Acabarme lo que es La La pala En esta nada más parte Y después Iremos a guardar Todo lo que es la tierra Ya que hayamos guardado la tierra Nos iremos a la granja Y con eso Finalizaré El let's play Del día de hoy Muchísimas gracias También agradezco Apenas subí otro video Bueno el último video Que subí De minecraft La verdad Me encantó Los comentarios Lo que leí Muchísimas Muchísimas De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y toda la idea Que bueno Saber que la verdad Se divierten con Con este camarada Con este compadre Que soy yo Muchísimas Muchísimas gracias Humildemente Les doy las gracias Y espero que se diviertan Como siempre conmigo Porque yo me lo paso genial La verdad jugando minecraft Al principio Yo creo que los que Bueno si ya viste El primer let's play A mi minecraft Como que no me llamaba La atención Porque decía Bueno Para empezar Hay un video Que se lo recomiendo mucho Veanlo Ahí viene el auto guardado Es de un youtuber Que se llama Giorgio Así se llama Las cosas Cosas buenas Y cosas malas De minecraft Una de las cosas malas Que menciona en minecraft Y que yo Sinceramente Antes de jugar minecraft Decía Bueno Cabrón Como te puede gustar Un pinche juego Donde Las gráficas Digo Porque las gráficas No son así como que Dibas Puta Que maravilla Pero yo decía Como Bueno ahí tengo un laxote Perdón Como te puede Como puede ser tan popular Un juego que tiene Este tipo de gráficas Pero ya cuando te lo pones a jugar Y lo pruebas Y realmente le das la oportunidad A minecraft Digo caramba Es un Te vuelves adicto a esta madre La verdad Te vuelves pero Adicto 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 No tan No o sea Te vuelves No sé Cuál sería la palabra exacta O sea Te pierdes aquí En En minecraft ¿Por qué? Porque El tiempo Bueno yo sinceramente Así yo lo Yo lo percibo Se te va volando O sea Te pierdes Te pierdes Puf Se te va Todo Todo aquí Bueno aquí Perdón Hago un paréntesis Ya vemos que ya logré aplanar todo esto Me acabé la pala Pero bueno Entonces Te pierdes aquí Y El tiempo Los minutos Se vuelven horas O sea De verdad Yo me acuerdo que llegué a escuchar Es que cuando juegues Es un mundo increíble Y yo decía Bueno Cómo va a ser posible Que Que sea tan Tan famoso Y tan bueno Minecraft Pero realmente Ya cuando lo pruebas Te quedas con cara de What No Que juego tan más Chingón O sea Te Te pierdes aquí En este mundo Que es minecraft Digo Puedes hacer De todo Es una cosa Tal vez Me llegó a enamorar mucho Este juego también Porque como recordaremos Yo soy también muy fan De skyrim De hecho Por skyrim Y en honor a los dragones Por eso tengo mi foto De perfil Y no la No la he cambiado Pero la verdad Es que Cuando ya pruebas Lo que es este juego Te pierdes ¿Por qué? Porque El tiempo Vuela Pero realmente Vuela Te pierdes O sea No es No es cualquier cosa Es una cosa increíble Que te puedas perder Aquí en este En este querido mundo Que es minecraft La verdad Es Es increíble Yo Me quedé muy asombrado Y todo lo que puedes hacer Toda la creatividad Todo lo que puedes diseñar Deshacer Estropear Digo Que de repente Te caiga un maldito creeper Y a pesar de que los odio Y los detesto a los hijos De la chingada Pero que de la nada Un desgraciado creeper Llega a tu A tu construcción Que llevas Horas jugando Y haces y deshaces Y de repente llega Y te destruye Tu construcción Es algo Mortal Que la verdad Te trauma Pero Te hace querer Seguir jugando Jugando y jugando Y jugando Y luego si llegas a crear Monumentos Digo Yo apenas Porque no tengo todavía 100% una experiencia A lo mejor como ya Los más profesionales Pero digo Realmente yo creo que Los que ya tienen más años Jugando y tiempo Minecraft Tal vez el caso Tal vez hasta los youtubers Más famosos Sigue a reventar Y a crear unas Estructuras O sea Todo Una cosa realmente increíble Maravillosa Pues crear Y diseñar cosas Más allá de todo A la imaginación Que cualquiera podría Que yo creo que Si todos pudiéramos Tener un canal De Youtube Pues la mayoría Si te diría Oye sabes que Mira esta es mi construcción Me aventé tantos meses Tantos años Construyendo Este Este juego Esta Este monumento Y esto Y esto Y esto Pero He acabado Y se ve así O no No me gustó No se ve así Entonces Es una cosa Realmente Maravillosa Minecraft En mi humilde opinión Tal vez me extendí mucho Pero Yo Me he sorprendido La verdad Y tal es así Que bueno Ya me le he pasado Juegue Y juegue Y juegue Y por lo que veo Seguiré jugando Y jugando Y jugando Porque sinceramente Es un juego Maravilloso Puedes hacer Deshacer Crear Construcciones Todo Y en este caso Que yo quiero Digo Tan fácil Yo me siento Orgulloso Del proyecto De la pecera Y digo Te lo pones a pensar Es una Es una cosa Pequeñísima A comparación De tal vez No se Los más populares Creo que en Minecraft Son Willy Willyrex Y Vegeta Y cuando ves Sus Let's plays Y ves sus Construcciones Unas cosas Increíbles Digo Te hacen todo Simétrico Así bonito Y digo Si apenas yo estoy Empezando Con dos edificios Ellos los ves Y ya te construyeron Que No se Un edificio Tres casas Toda una granja Nosotros apenas vamos a comenzar Con el proyecto de la villa Y ellos pues ya hicieron Y les hicieron Pero ahora veo por qué La verdad es que Es un juego increíble Y sobre todo Cuando estás bien acompañado Que es con Su compañía Que están aquí conmigo Apoyándome en este proyecto Pues yo creo que es mucho más Que se disfruta este juego Y la verdad Es que me Quedé Perplejo Y pasa el tiempo Y me sigue Enamorando de este juego Tanto así que Pues bueno Ya Muchísimos Digo para hacer el let's play Casi cincuenta y tantos Este Es que Me enamoró La verdad Tanto como Skyrim Digo Skyrim Casi llevo Los 100 let's play Y no me canso de jugarlo Sinceramente Lo sigo jugando Aunque no tengan La fama que Tiene Sky Eh Minecraft Pero la verdad Es que A pesar de todo Yo Sigo enamorado también De Skyrim Y tanto así Que Digo Nada más que junte dinero Y tenga Un dinerito extra ahí Pues me pienso Comprar las Eh Las estructuras O las escenas O tal vez Para la Segunda temporada De La segunda serie Que ya Yo creo Espero tener Un poquito más De experiencia Y todo Para Minecraft Pues ya poder Tal vez Darme el lujo De comprar El diseño De Skyrim Y ya con el diseño De Skyrim Pues poder jugar Y crearlo A todo lo que da Pero en fin Mis compadres Y sabrosmenas Suscriptoras Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo el día de hoy En este queridísimo Let's play Espero que se vean divertido Si fue así Por favor No olviden compartir Lo que es lo único Que siempre pedimos En mi humilde canal Y nos seguiremos viendo Si Dios me lo permite Y ustedes me lo permiten Seguir apareciendo En sus pantallitas En fin Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Y nos veremos En otra aventura Saludos a su amigo Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!